Acá gente, estamos de vuelta, estos son los dueños del circo, vamos a hacer un paréntesis en el bochinche, en los chismes, en el relajo. Esta tarde quiero recibir a la doctora del Rosario, experta en medicina estética. Nos acompañará para hablar de algo que yo entiendo que va directamente relacionado también con la farándula, que es la belleza. Pero en el aspecto del rejuvenecimiento, rejuvenecimiento facial. Doctora del Rosario, bienvenida a los dueños del circo. Aplausos para la doctora, bienvenida doctora de la carta sincera. Bueno, lo primero que voy a decir es, no me gusta el chisme, pero me siento en casa. Contra ti, bienvenida, deja tu cándida. Y eres muy bonita, doctora del Rosario. Gracias. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del rejuvenecimiento facial, un tema que está muy de boga porque todo el mundo quiere verse fabuloso. Es verdad, claro, ¿quién quisiera verse destruido? Estamos viendo algunas imágenes de trabajo hechos por ti, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, antes de nosotros hablar de rejuvenecimiento facial, debemos de hablar de lo que causó este envejecimiento. Ok. El estilo de vida, vamos a nombrar algunos elementos, algunos factores que han llevado a que el paciente envejezca. Por ejemplo, el consumir tabaco. Recuerda que el tabaco tiene más de 3.800 sustancias dañinas y cancerígenas, que aparte de causar envejecimiento también va a causar manchas. Hay personas que han sustituido el cigarrillo por la juca. La juca también ocasiona los mismos daños. Correcto, los mismos daños. Ok. Ay, pero yo te vivo de casualidad, entonces. Ok, tabaco, ¿qué otro factor, entonces? El paciente que tiene una dieta inadecuada, rica en calorías, azúcares, carbohidratos, también van a envejecer. Ay, no, doctora, todo eso soy yo. Ajá, pensando con la cabeza todo el día revuelta, eh. Van a envejecer, así es que estas personas que no utilizan protector solar, que no se ponen ninguna clase de crema, que no tienen el jabón ideal, van a causarle daño a su piel. Ok, entonces esos serían los factores que causan un envejecimiento prematuro en la piel. Exacto. Entonces vamos al plan de ataque. Y obviamente el envejecimiento natural, porque vamos a envejecer. Hay que envejecer despacito con su piel. Con dignidad. ¿Cómo podemos hacer todos esos daños que nosotros mismos nos causamos? Mira, nosotros vamos a tener tratamientos específicos para edades. Por ejemplo, desde ácido hialurónico en vitaminas, plasma rico en plaquetas, vamos a hacer oligoelementos, minerales, esto es en mesoterapia para darle realce a esa piel. Ok, lo que estamos viendo en pantalla, ¿qué es, doctora? No, no, lo que estamos viendo en pantalla es la corrección de las varices. Pero esas salen también por la edad. Bueno, por el estilo de vida, estar parado y todo lo demás. Porque recuérdate que nosotros hacemos diferentes tratamientos, tanto faciales como corporales. En los labios no solamente se rellena, sino que sale también el codiquito de barras por la vejez, ¿verdad? Sí, correcto. Que son las rayitas estas verticales en el labio superior. Que es causándole, llevándole al paciente una hidratación, podemos corregirlo bastante. Es el aumento de labio que vemos en pantalla. Sí, con aumento de labio con ácido hialurónico. Doctora, una pregunta. Ay, párenlo un momento. Porque yo me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres se deforman los labios. ¿Verdad? Empezando lo de Mía Cepeda para acá, bueno, aunque Mía no es mujer. Como la Mami Jordan. Sí, la mamillona, etcétera, que se transforman en los labios, increíblemente cuando se inyectan, les cambia el rostro. ¿Cómo se mide o cómo sabe usted la cantidad indicada que debe colocarse y no ponerle la boca de un pato como Mía Cepeda? La verdad es que nosotros nos dedicamos a hacer tratamientos perfectos porque el conocimiento hay que tenerlo. Sí. La distribución anatómica hay que respetarla. Cada persona es individual. Es diferente, pero el doctor debe de estar bien centrado como para cuando te llega un paciente buscando estos cambios. Sí, drástico. Drástico. Tú sabes que tu carrera se puede ir por el piso también. Sí, tú queda destruida. Tú queda destruida. Tu reputación, claro. Esa fue la doctora por la nada de tal que le hizo esa boca, unicida, exacto, un boca a boca. Hay que respetar cada anatomía de los pacientes. No todo el mundo es igual, no todo el mundo necesita la misma. Si una paciente, doctora, Aya, le dice a usted, quiero la boca como la Mami Jordan. Esta, la que quiero. Así la quiero, la quiero así. ¿Quién es Mami Jordan? Con una... ¡Ay! Yo te la voy a mostrar, Aya. Yo te voy a poner nítida en farándula. Ya tú vas a ver. No, porque para poderme referir... Déjeme la que habla. Para poderme referir a ella, yo tengo que saber, es un personaje importante. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Mira, doctora Rosario, vamos a hacer algo. Le voy a poner un ejemplo. Que el tendinio adquiere la boca como un hemorroide. Porque eso es lo que ella tiene. Vamos nosotros a cuidar la anatomía para que esto hable de nosotros. Recuerda que un paciente que se vea bien va a querer... Los pacientes van a preguntarle qué te estás haciendo, dónde te estás poniendo tan bella. Y ahí está la doctora del Rosario para ello. Vamos a retomar el rejuvenecimiento facial y dejar el relleno de los labios de un lado. Exactamente, exactamente. Hay muchas personas que tienen miedo a colocarse Botox, que específicamente funciona para las arrugas de la frente, las patas de gallina, patas de gallo. ¿Qué tú le dirías a esas personas que tienen miedo a dar ese pasito? Que a lo mejor tienen los recursos económicos, pero le da miedo, quizá le tienen miedo a una inyección, o tienen prejuicios en general. Mira, lo más importante es determinar... Recuerda que nosotros tenemos diferentes tipos de arrugas. Ok. Entonces, las arrugas gesticulares del gesto, estas arrugas que realizas cuando te ríes, cuando te sorprendes, exactamente, cuando te enojas, estas van a ser corregidas con toxina botulínica, es una sustancia que no es dañina al cuerpo. Cada seis meses hay que aplicarla. Esto es si el paciente desea retomar el tratamiento. Que es el Botox, ¿verdad? Como vemos en pantalla, ¿cierto? Exactamente, esto es un cambio. Increíble el cambio, el cielo a la tierra. Es un tratamiento bastante sutil, hay que hacerlo bien elaborado, esto es con una cantidad específica. También sabemos y reconocemos que hay pacientes que llevan a que el doctor, pues como que se les desdoble la mano y quiera un poquito más. Que se emocione, más de la cuenta. Esto ha hablado bastante mal del Botox, porque como tú dices, todo el mundo que menciona la palabra Botox, como que le tiene miedo. Y el Botox es la sustancia más, que más le ha aportado a lo que es los tratamientos gesticulares. Y la gente tiene una confusión, doctora, de que el Botox es un relleno. Eso es un relleno, eso es un relleno. Ahí voy también. Bien, recuerda que te hablé de las arrugas gesticulares, del gesto. Estas arrugas, cuando tú no estás en expresión, no se manifiestan en tu cara. Sin embargo, también tenemos otras arrugas que ya sí son de relleno. Por ejemplo, los nasogenianos, tenemos las arrugas de ojeras. Este hundimiento, esto se realiza con ácido hialurónico. Entonces, hay que saber diferenciar muy bien. Sí, en la próxima ocasión hablamos de los rellenos. Claro que sí. Hay mucha gente rellena. De hecho, con el paciente, para que ustedes vean cómo se ve el cambio de inmediato. Me gusta. O cuando termine el programa de hoy, tú ves quién de nosotros lo necesita más y se lo hace. Ah, bueno, también. No, yo no te estoy mirando, hija. Levanto las manos y opóngame como Lucía Mende, no tengo problema. Yo estoy dedicada a la doctora. En pantalla, vemos los contactos. Nosotros estamos ubicados en Santiago, estamos en Puerto Plaza y, por supuesto, que en Santo Domingo, capital de la República Dominica. Bueno, en pantalla pueden ver el Instagram, arroba, doctora, rayita abajo, rosario, donde la pueden seguir, buscar más informaciones, ver los cambios y armonización también de rostro allí en su cuenta de Instagram. Doctora, usted también corrige a las personas, por ejemplo, que se pasan de relleno. Sí, correcto, correcto. Le hacemos la bondad, eso sí, le peleo un poquito, porque le digo, cuéntame a tu cuerpo. Hoy hablamos de relleno, vamos a hablar después de relleno, vamos a hablar de todo. El mundo de la estética es muy amplio, señores. Doctora, gracias por acompañarnos, pero quédense un momentito para que se entere de este chisme.